Bueno, lo que venimos a hacer es un levantamiento fotográfico de nuevas locaciones o también actualizar las fotos que tenemos de sitios que ya hemos promovido para que vengan aquí telenovelas, comerciales o películas. Ok, ahorita en el municipio ya tienen algunas locaciones ya conocidas, ¿cuáles son? Pues mira, aquí ya hemos traído producciones a la hacienda de Xitoluca, a los manantiales, a las huertas, inclusive a Chimalacatlán, hace varios años llevamos una producción italiana. Déjame ver en dónde más, bueno, ahorita no recuerdo, pero sí hemos traído varias producciones aquí al municipio. ¿Ahorita ya tienen alguna producción en puerta, por eso están visitando o nada más por el hecho de...? Bueno, tenemos por un lado una petición de un largometraje que está buscando cierto tipo de paisajes, entonces, bueno, vamos a fotografiar, entre otras cosas, paisajes. Y bueno, y aparte es también como incrementar nuestro archivo fotográfico para cuando vienen las compañías productoras podamos ofertar más lugares y sobre todo ahorita que hay una competencia muy grande con otros estados de la República, entonces queremos atraer más producciones a Morelos. Esto se debe a que el gobierno del estado se ha interesado mucho por el municipio de Tlaquiltenango, tanto como el licenciado Jorge Martínez Urioso, nuestro presidente municipal de Tlaquiltenango, y ahorita nos encontramos en la iglesia del ex convento de Santo Domingo de Guzmán y ahorita nos dirigimos hacia lo que es Huizazla. Este recorrido lo vamos a hacer con cinematografía y televisión del estado de Morelos. ¿Por qué es el interés precisamente aquí en el municipio? El interés es a que el municipio de Tlaquiltenango es el más grande del estado de Morelos y no ha tenido ese auge que se le debe de dar como municipio grande. Tenemos muchos atractivos turísticos y no han sido aprovechados durante todos los gobiernos que han pasado. ¿Ahorita tienes ya algún plan, una estrategia para impulsar este tipo de proyección del municipio? Sí, lo que tenemos pensado es que todos los lugares turísticos los conozca la gente, si se puede decir extranjeros, del estado, del municipio mismo que no los conocen, que vengan al municipio para que lo conozcan, porque es uno de los más padres que tenemos aquí en el estado de Morelos. Gracias por ver el video.